Según dos premios. Les pido que me perdonen, hago lo que yo he mamao desde chico y carnaval. Pa' mí me enseñaron, solo pa' cantar, canta y cantar. Un buen paso doble, Chirigotelo, esos pasos dobles. Que cuando se canta con su compás, te puedo jurar que tiembla hasta el cielo. Pero nadie piense, que estoy criticando la nueva obra. Y a los que les gusta, toda esa moda. Es que yo no cambio el ritmo de tres por cuatro, que no lo cambio. Y aunque fracase, yo seguiré el corazón de tres con mi Chirigotelo.